Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Hacía mucho tiempo que no hablábamos sobre ello, pero creo que es el momento adecuado. Nos habéis enviado muchos correos diciéndonos o contándonos vuestras experiencias, aplicando la ley de atracción y la fuerza creadora que hay dentro de cada uno de vosotros. Esa fuerza existe y esa capacidad divina de crear existe y es real. Si queréis aplicar correctamente eso que algunos llaman el secreto, si lo queréis aplicar debidamente y convertir en realidad todos vuestros anhelos, algunos materiales y otros espirituales, lo podéis obtener si aplicáis correctamente ciertas pautas. De ellas hablábamos ya en unos vídeos de MundoDesconocido. Unos vídeos que os pongo aquí. En esos vídeos os explicábamos algunas fases, algunas etapas, como lo teníais que hacer. Pero en este vídeo en concreto os vamos a explicar por qué y en qué punto os encontráis para poder aplicar correctamente el secreto. A lo largo de nuestra fase adulta existen cuatro etapas, bien diferenciadas. De ella hablaba Carl Gustav Jung. Hablaba de una manera un poco vaga, pero si bien es cierto, esas etapas existen. Y son, como ya he dicho antes, cuatro. Tenéis que aprender en qué punto o descubrir en qué punto os encontráis para poder saber si sois capaces de aplicar esa fuerza divina creadora que tenéis dentro de vosotros. Y creedme, existe. Veréis, la primera de esas etapas, y os voy a hablar de cada una de ellas para que os ubiquéis, es la de... El atleta. El atleta no quiere decir que seáis o que tengáis un comportamiento atlético. No, no me refiero a eso. Es un periodo en vuestra vida adulta en que nos identificamos fundamentalmente con nuestro cuerpo físico. ¿De cómo funciona? Es un periodo en que rendimos o le damos mucho valor a nuestra fuerza, o a nuestro aspecto, o a nuestra capacidad física. Para nosotros es importante la rapidez, la destreza, la habilidad, la belleza de nuestro cuerpo, nuestra tez, nuestro cabello, nuestra musculatura. Para nosotros es importante en esa etapa adulta esas cosas. El espejo es una constante en nuestras vidas. Nos miramos a los espejos y queremos estar siempre atractivos. Algunos pocos, hay algunas personas, que permanecen en esta etapa toda su vida. No evolucionan, no crecen. Desde luego, aquí, en la etapa del atleta, no se puede crear absolutamente nada. No atraeréis nada desde otros planos. Vuestra fuerza creadora divina no actúa. No es posible conseguir o crear. Tenéis que evolucionar. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es la etapa del guerrero. El ego en esta etapa domina nuestras vidas. Queremos conquistar todo para demostrar nuestra superioridad. Competimos constantemente por todo. Cuando conducimos un coche, competimos. Cuando corremos por llegar el primero, por ejemplo, a la cola de un supermercado, estamos compitiendo. En el trabajo competimos. En casa competimos. Con nuestros amigos competimos. Queremos ser los primeros. Que nuestra opinión sea la que valga. Que nuestra opinión sea la que decida. Queremos tener siempre la razón. Queremos ser los número uno. A nivel egocentrista. En esta fase, ganar es lo único. Y hay una axioma o una frase que dice, el tiempo es oro y todo lo que importa en la vida es oro. Entonces, esa constante egocentrista de que el tiempo es oro, me incó a mí a constantemente competir, correr, llegar y ser el primero en todo. Una fase egocentrista. Queremos conquistar, luchando y reclamamos los despojos de nuestras victorias de una manera casi, casi patológica. ¿Cómo sabes si has abandonado esa etapa? Piensa si estás en ella. Piensa si estás en la etapa del guerrero. Si o intentas descubrir si has abandonado la etapa del guerrero, tendrías que preguntarte cuál es la fuerza que impulsa tu vida. Si ganar, derrotar, adquirir, conquistar para ti es importante, definitivamente aún estás en esa etapa. En esta etapa, en la etapa del guerrero, no se puede manifestar el poder de creación. No atraeréis nada. Nada vendrá a vosotros. Vosotros estáis constantemente persiguiéndolo. Y cada vez se aleja más y más. En ocasiones es como aquel burro que le colocan una fruta delante de él con un palo para que continúe su camino. Se pone metas y metas con las que lucha, conquista, intenta conquistar y jamás alcanza. Nunca le satisface ninguna victoria. Siempre quiere ganar. Como ya he dicho, en la etapa del guerrero, jamás conseguiréis aplicar esa fuerza creadora. No atraeréis nada. Vamos con la siguiente etapa. Es la etapa del estadista. La etapa del estadista. En esta fase ya has comenzado a dominar tu ego. Tienes otra conciencia. Te preocupa, sinceramente, a los demás. Les preguntas por su estado de salud, cómo le van las cosas. Y dentro de tu corazón te sientes empático. Te vuelves empático. Comprendes y entiendes a los demás. Abres una puerta en tu corazón en el cual el resto de lo que hay fuera de ti te empieza a interesar. La auténtica libertad comienza a ser descubierta en este punto. Cuando dejas a el guerrero y entras en el plano del estadista, empiezas a descubrir una libertad. Adquieres otra escala de valores. Las competiciones a las que te sometías ya no tienen sentido. Ves en el corazón tuyo un reflejo del de las demás personas. Eres empático, eres más sincero contigo y con los demás. Aprecias la belleza, la belleza de aquellas cosas sencillas. Eres más agradecido por todo y ese agradecimiento tendrá su recompensa. Es una fase liberadora. En esta etapa comienzas a manifestar tu poder creador. En la etapa del estadista tienes la capacidad de crear. La etapa del estadista puede fluctuar entre la etapa del guerrero. Es por ello que en algunos momentos cuando pensamos que ya lo tenemos y pasamos a la etapa del guerrero, aquello se diluye y esa capacidad creadora desaparece. Es una etapa fluctuante. Seguimos compitiendo y entendemos a los demás. Nos mantenemos ahí en una especie de cinturón para posteriormente entrar de lleno en la etapa del estadista. Recordad, en la etapa del estadista podéis materializar y crear. Hay otra etapa adicional, una etapa a la que muy pocos han llegado, pero realmente se puede alcanzar. Y es esta, la etapa del espíritu. Así es, la etapa del espíritu. Esta es una etapa en la que empiezas a considerar tu yo superior. Tienes una sensación incluso de que este planeta no es tu hogar. Te empiezas a interesar por lo trascendental, lo elevado. Dejas muchos temores que antes tenías y preocupaciones y ahora ya no te preocupan. Tu percepción del entorno es mucho más profunda. Empiezas a ver la auténtica realidad y la auténtica naturaleza de las cosas. Descubres unas energías que antes no conocías en tu interior. Te desapegas de lo material y en muchas cosas que antes te parecían importantes dejan de serlo en esta etapa. Comienzas a sentir amor y gratitud con fuerza. En esta fase la capacidad creadora es muy notable. Puedes literalmente crear aquello que desees. Entre ambas etapas, entre todas ellas, hay periodos y niveles. No es que saltes de un día para otro, aunque puede suceder de una etapa a otra. Vas evolucionando poco a poco. Con estas pautas que te he explicado, puedes ubicarte en cuál es el problema que tienes para que tu capacidad creadora no sea efectiva o no sea muy efectiva. Verás, en todos nosotros existe un poder divino. Si imagináis a un dios o a una fuerza creadora o a un todo como un vasto océano, nosotros somos algo así como un vaso de agua. La fuerza que hay en los océanos radica dentro de un vaso de agua. Toda su dinámica, toda su capacidad, está igual inmersa dentro de un vaso de agua que somos nosotros, así como en los vastos océanos con su poder y su fuerza. Somos eso. Somos dioses en pequeño. Podemos crear y hacer nuestra realidad. Podemos modificar y conquistar todo aquello que deseamos. Está en tu mano. Eres tú quien decide. Revísate. Bien, y sin más, desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.